La reacción del gobierno después del fallo de la Corte. Todavía falta. La primera reacción es de silencio, después la moderación y después lo demás. La lista desde la coalición SU encabezará la lista de legisladores. Bueno. ¡Bravo! Ustedes saben, la Alameda hace 10 años lucha contra la trata, el crimen organizado, el trabajo esclavo y contra todo tipo de mafias, vengan de donde vengan, que atraviesan lamentablemente, transversalmente el Estado argentino, en sus tres poderes y en diferentes jurisdicciones. Y esta lucha que venimos dando en el plano social, con las redes antimafia, con los vecinos organizándose en los barrios armando mapas del delito y denunciando la guarida de los mafiosos. Esta lucha que venimos dando con los sindicatos en la campaña nacional contra el trabajo esclavo, que recientemente logró la incautación de maquinaria para hacerse en el pueblo con, para que trabaje en condiciones de dignidad. Esta lucha social y esta lucha sindical pensamos que en la capital federal se expresa políticamente en la lista que encabeza Pino y Lilita, que por su trayectoria y por sus denuncias se emparentan profundamente con los temas que la Alameda habitualmente viene denunciando y de hecho nos hemos encontrado innumerable cantidad de veces en las calles. No tendría que ser sorpresa que estemos en esta lista, estamos honrados de integrar esta lista, no la integramos a título personal, la integramos como organización sin perjuicio de que en el plano social y sindical sigamos teniendo la más amplia unidad en la acción contra las mafias, más allá de tal o cual lista, porque esta es una pelea larga.